Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo blog de notas. Este resumen semanal comparte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Siempre en www.mdp.edu.ar. Esa es la puerta para ingresar a toda la universidad, a todas las carreras. Y en lo que tiene que ver con el canal de televisión, incorporando cada semana nuevos programas, muchas películas nacionales y toda esta propuesta informativa, canal.mdp.edu.ar, señal 28.1 de Cablevisión Digital, señal 34, y en la TDA, como les decía, el 28.1. Son muchos los caminos para que ustedes puedan encontrarse con el canal de televisión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Diciembre no solo es un mes de balance, es un mes de muchísimas actividades para nuestra universidad. Cerrar la tarea del Consejo Superior con la clásica reunión en Valcarce, la cosecha positiva del Congreso Marplatense de Psicología de Alcance Internacional con más de 1.500 participantes y un año en el cual la carrera de turismo está celebrando su cincuentenario, pionera en Argentina y también muy reconocida en América Latina. Se llevó a cabo la reunión del primer Congreso Consultivo de Carreras de Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, convocando a diversos sectores de la comunidad para que la carrera de turismo siga creciendo. Bueno, este Consejo tiene sus antecedentes. Más o menos hace tres años se armó un Consejo Consultivo para la carrera de posgrado, para la maestría. Y hemos decidido extenderlo justamente porque estamos en ocasión de cambiar los planes de estudio de las carreras de grado. Entonces nos pareció interesante que ya que nosotros formamos parte como institución educativa de lo que es el sistema turístico, propiciar un espacio de encuentro con los representantes del gobierno o de los gobiernos municipales, porque no solo estamos abarcando Mar del Plata, sino también los municipios vecinos de la costa atlántica bonaerense, sobre todo aquellos en los que tenemos o centros de extensión o donde dictamos la tecnicatura universitaria en turismo. Entonces, sector público, también presidente del Consejo Deliberante de la Comisión de Turismo, perdón, del Consejo Deliberante, y prestadores, empresarios del sector, representantes de entidades, personas que tienen peso propio en nuestra comunidad y que pueden ser actores claves al momento de preguntarles ¿qué expectativas tienen ustedes respecto del profesional que nosotros formamos en esta Universidad Nacional? ¿Y qué expectativas respecto del futuro que les espera a estos jóvenes cuando dentro de 10 años estén plenamente en el mercado laboral? Entendemos desde el ENTUR primero la importancia de lo que significa este consejo y, por supuesto, esta maestría, ¿no? Y desde ahí vemos cómo nos conectamos y nos conectamos con las realidades. Están todos los sectores del sector turístico y eso hace pensar en un muy buen trabajo como fruto de este encuentro. Esto tiene que ver básicamente con poder integrarnos, poder conectarnos, poder transmitir cada uno las experiencias y cuál es la perspectiva que tenemos nosotros, en este caso desde el ENTUR, con respecto a todo lo que es la capacitación, tanto de nivel universitario como en este caso el posgrado en turismo. Realmente es muy importante lograr esta integración porque creo que el valor agregado también va a ser fruto y va a permitir mejorar los contenidos. Desde el punto de vista de lo que significa para nosotros intercambiar opiniones del sector académico con el sector productivo, la cosa se centra en buscar que las respuestas de los programas, de los contenidos, de la enseñanza se correspondan con las competencias profesionales que uno requiere en los puestos de trabajo, tanto de niveles medios como de alta dirección, en las empresas de servicios turísticos. Eso mejora el rol de los prestadores. Así que, en principio, hay un agradecimiento del sector productivo de que el sector académico se acuerde de nosotros y nos tenga en cuenta. Tenernos en cuenta, decían desde la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica. Esa es la idea. Y creemos que ha sido una tendencia de todo el año 2018. Recordemos el desayuno de trabajo de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, también en turismo y en económicas. El sector académico, universitario, la investigación, la docencia, la extensión también, convocando al sector privado, los empresarios turísticos y también al ámbito público, a la gestión comunal. Por eso allí estaba Gabriela Mañoler por parte del EMTUR. Este Consejo Consultivo de Carreras de Turismo va a continuar durante el año que viene y también ampliando lo que tiene que ver con la oferta de posgrado. En la apertura de bloc de notas les comentábamos que fue todo un éxito. Por ejemplo, el Congreso Marplatense de Psicología de Alcance Internacional. También el encuentro llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, articulando con muchos aspectos de la Facultad de Humanidades, porque se desarrolló en las segundas Jornadas Internacionales de Filosofía y Ciencias Sociales. Romina Conte y Paula Meccini y la presencia de investigadores de diferentes universidades de todo el país. Estamos desarrollando las segundas Jornadas Internacionales de Filosofía y Ciencias Sociales. Son las segundas porque las primeras se hicieron en 2012. Y lo hacemos conjuntamente con el primer Coloquio Nacional de Arte Estética y Política, con la idea de conmemorar el cincuentenario del 68 como año clave, en el que esa vinculación entre estética y política tuvo un papel protagónico, no solamente en los acontecimientos del mayo conocidos por todos, sino también en un montón de experiencias latinoamericanas, en particular en la Argentina, por ejemplo, la experiencia del Tucumanarde, y derivando después en el 69, algunos de los movimientos sociales que inician en este 68, en el más conocido aún, Cordobazo, y otros movimientos. Así que la verdad que hemos tenido una participación importante de mucha gente del país y del exterior, investigadores de esas disciplinas y de otras que se han sumado, y mucha participación de artistas también, a los que convocamos en la apertura original de la propuesta de las jornadas para esta fecha. Así que, bueno, muy contentos de estar compartiendo estos debates y estas experiencias con los que nos visitan. Justamente estas jornadas internacionales tienen como la idea de recuperar los debates y las resonancias que tuvo el mayo del 68 en nuestro país, en la región y especialmente también en el ámbito académico, más allá de las implicancias particulares que pudieron llegar a tener en Francia. Creemos que hubo resonancias e implicancias fundamentalmente artísticas, culturales, estéticas, y también en el campo de las políticas y de las ideas, y que nos parecía interesante poder conmemorar esto, abrir nuevamente un debate en torno a estas jornadas, dado que, bueno, que el mayo del 68 nos parece que sigue interpelando la necesidad de realizar una crítica que aplique, que abone a la transformación social. He sido invitado porque en mi trabajo como director de teatro y como maestro de actores he necesitado profundizar en los temas filosóficos y de la estética y en todos estos años me he ido formando, hasta la gente cree que tengo algo que decir acerca de la estética y del marxismo, y entonces alrededor de estos dos ejes me invitaron para hablar y yo me siento muy honrado de venir y que haya gente joven que quiera escucharme. Esto es todo. Yo creo que es imposible pensar la época que vivimos sin darnos cuenta de que está en cuestión la sociedad en que vivimos. Y una de las maneras de ponerla en cuestión ha sido y sigue siendo el horizonte marxista y yo particularmente, desde mi juventud, estoy en ese territorio y bueno, es esa la causa por la cual el arte, que es mi especialidad, lo he estudiado desde la perspectiva de la estética marxista. Vamos a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad y volvemos a esta interacción con el medio socioproductivo, a este encuentro con las entidades, en este caso con los gremios. Nos está acompañando Miriam Vergés, la doctora Miriam Vergés es vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra Universidad. Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida a Blog de Notas. Muchas gracias, está bien, muy bien. Siempre que nos reunimos en este ámbito la verdad que es muy grato. Miriam, la Facultad, el Rector, la Decana, estuvieron reunidos con los integrantes de la CGT Regional Mar del Plata. Bueno, ¿qué se va poniendo en marcha allí con la tarea conjunta? Bueno, en realidad hay un convenio, está firmado entre la Universidad Nacional de Mar del Plata, digamos las autoridades, el Rector y la CGT Mar del Plata. Un convenio, digamos, redactado de manera muy amplia, es decir, hay mucha posibilidad de colaboración y en particular con la Facultad de Económicas, la última reunión lo que se hizo fue como lanzar o tratar de empezar a trabajar en el Observatorio de Empleo. Esa es la idea. ¿Qué es un Observatorio de Empleo? ¿Cómo ves vos el ideal de un Observatorio de Empleo? Vos venís precisamente del ámbito de la licenciatura en Economía. Sí. La verdad que la idea de un Observatorio siempre es monitorear datos que arrojen información sobre lo que está pasando en la ciudad. No es fácil porque, digamos, nosotros sabemos que la información estadística, una vez que uno comienza a suministrarla, hay que sostenerla en el tiempo. Entonces lo importante es la periodicidad para poder comparar, lo que no es una tarea fácil y generalmente demanda presupuesto. Entonces, lo que estamos conversando entre los integrantes del grupo de estudios del trabajo que es de investigación de nuestra Facultad, del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales que funciona en la Facultad, y la gente interesada de la CGT, es qué tipo de información estaríamos en condiciones de elaborar en el marco de este observatorio y contar con la colaboración sostenida de ellos. En realidad, ellos están muy entusiasmados y la idea es que proporcionarían, digamos, personas que ayudarían en el relevamiento de información. Es muy interesante esta posibilidad de interacción. El tema es que demanda una capacitación, digamos, objetivos claros. Estamos ahí viendo qué primeras cosas podríamos tratar de elaborar, digamos, como información. La universidad es docencia, investigación y extensión. En lo que tiene que ver con investigación económica tiene centros de investigación. Y dentro de esos centros hay grupos diferentes que investigan. En realidad tenemos un centro que se llama, engloba todas las actividades, que es el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales. De todas las carreras. De todas las carreras. Y ahí funcionan los distintos grupos de investigación. Digamos, con más base de economía, con base de turismo, en administración o en temas contables. También hay algunos temas interdisciplinarios, porque tenemos gente que trabaja con historia. También tenemos gente preocupada por los temas de problemática estudiantil. O sea, en realidad que tiene que ver con rendimiento de los estudiantes. Y es el conjunto lo que está dentro del centro. Miriam, de hecho, creo que la Secretaría de Investigación es socióloga. No viene del palo de las carreras económicas. Sí. En este momento la Secretaría de Investigación de la Facultad es Bernarda Barbini, que es socióloga. Pero en realidad en nuestra facultad ya está inserta en grupos de estudio de turismo. O sea que, bueno, vos sabrás que la temática de turismo es muy interdisciplinaria y justamente trabajando en esos grupos de turismo hay personas no solamente de la carrera, sino también está de otras disciplinas. Miriam, está bueno comentarlo, por ahí muchos no lo conocen. Periódicamente hay un grupo, un espacio que presenta un informe sociolaboral. ¿Cómo es eso? Claro. En realidad, justamente la gente que está discutiendo con el observatorio acerca de qué tipo de información vamos a tratar de elaborar en conjunto, es la que pertenece al grupo de investigación de estudios de trabajo. Y la verdad es que ellos ya elaboran con una periodicidad que tiene que ver con la disposición de los datos de Mar del Plata, digamos la EPH Mar del Plata. ¿Qué es la EPH, recordemos? Ah, es la encuesta permanente de hogares, es la encuesta base del relevamiento de los hogares, donde sale la información de empleo, desempleo, digamos lo que se difunde y se conoce después en todos los medios. Tiene como base un relevamiento que es el que hace esta encuesta. Bien. El informe, no te comenté cómo se llama, el informe se llama informe sociolaboral y vamos ya por el número 22. ¿Cada cuánto sale, aprox? Y en realidad tiene la misma periodicidad que las ondas de la encuesta, o sea que podemos pensar en dos o tres por año. Dos o tres por año, perfecto. Cambió un poco la tendencia, Mar del Plata no salía nunca del podio. El conglomerado Mar del Plata va tan siempre en los primeros lugares de desocupación. ¿Qué ha ocurrido este año? En el último informe que presentaron justamente los miembros en esta reunión con las personas de la CGT, presentaron la información que ya había sido difundida. En realidad es probable que en los medios ya esto se vio y se discutió. El informe de septiembre, la información de Mar del Plata mostraba una mejora. Esto es menor desempleo, aumento en el empleo y fue un tema muy comentado justamente. Bueno, los investigadores dentro de este grupo en el informe en realidad lo que manifiestan es que representan un cambio bastante brusco de la tendencia. En realidad los números son interesantes, habrá que ver un poco qué es lo que pasa hacia el futuro, porque en general los de investigación lo que hacemos es desconfiar un poco cuando la información cambia bruscamente de lo que uno llama la tendencia. Esto es todo el comportamiento anterior. Los cambios suelen ser más paulatinos que bruscos. Entonces, digamos, los investigadores son un poco cautos, están analizando los números, tienen un par de hipótesis de posibles cambios. En realidad ellos hablan siempre de una tendencia del aumento del empleo en términos de monotributistas y gente que trabaja de manera independiente. O sea, más de eso y menos de trabajo en relación de dependencia. Pero en el último informe también había un incremento en el número de asalariados. Entonces, por ahí lo que resta investigar es qué tipo de trabajo asalariado está en términos... Siempre mirando el vaso medio lleno o medio vacío. Claro, en realidad... Y también dentro de la subjetividad también. Los investigadores miramos las dos cosas, intentamos. Porque uno puede decir, bueno, hay más trabajo en Mar del Plata y otro podrá decir, bueno, hay menos deseo de salir a buscar. También, exactamente. Y de qué calidad está, o sea, hay muchas cosas que considerar. Qué tipo de empleo, eso. De algo estamos seguros. Qué mejor que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales junto a la CGT para analizar esto. Porque qué mejor que la CGT para brindarles números a ustedes, ¿no? En realidad, podríamos decir que está bien. Lo que pasa es que en general la gente supone que dispone de mayor información de la que realmente hace falta para hacer un estudio más serio. Entonces, en las conversaciones previas la gente dice, tenemos información, tenemos información. Y cuando uno observa lo que realmente hay, no es suficiente para elaborar un informe con la seriedad que nosotros nos gustaría. Es decir, más allá de que todos tenemos nuestra ideología, lo que es innegable, lo que trabajamos en la ciencia, tratamos que la información que se difunda y que tiene el formato de informe sea lo más objetiva posible y que tenga una cierta calidad en la elaboración, ¿no? Bueno, será un trabajo que arranca ahora. El tema es que no se detenga y que siga esa relación facultad con la CGT. Lo último, se ha presentado el pliego de licitación del transporte urbano de pasajeros y en uno de los apartados, en la construcción de ese texto, se habla del establecimiento del costo del boleto. Un tema siempre polémico. Allí el pliego indica que se va a conformar una comisión y habla de un par de integrantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué nos podés decir para cerrar al respecto? Sí, que no es la primera vez, está que nos solicitan colaboración o personas, digamos, especialistas en el tema de costos para poder trabajar en informes de este tipo. Por supuesto, estamos totalmente dispuestos, siempre lo hemos hecho. Lo que sucede es que en general este tipo de temas se prolongan, se dilatan mucho. En realidad, entre el anuncio y la efectividad hay un tiempo bastante importante. Si los convocan, ahí van a estar. Por supuesto. Bien. Ahora sí es el cierre, casi como un bonus track. Ya terminaron las inscripciones a la universidad. Licenciatura en Economía. ¿Cuántos futuros colegas se anotaron, Miriam? Estamos muy contentos. En realidad, el número es casi 100, lo que representa más que el año pasado. Así que, digamos que hay un poco más de interés por Economía. Quizás el clima país ayude, ¿no? Está para intentar responder una serie de preguntas. Totalmente. Miriam, gracias por la visita. Bueno, gracias a vos. La doctora Miriam Vergés con nosotros, es vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, referente en lo que tiene que ver con la carrera de la licenciatura en Economía, hablándonos de los primeros pasos de este Observatorio del Empleo, esta tarea conjunta entre la CGT y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Seguimos en bloc de notas, un bloc de notas que siempre está atento a toda la difusión y la llegada de producciones cinematográficas nacionales. Ana Bayer, sí, Ana Bayer, ha realizado el documental Mi Viejo Rebelde, para esa figura fundamental de la historia contemporánea y la política argentina como Osvaldo Bayer. La Biblioteca Universitaria, que depende de la Secretaría de Extensión de la UNMDP, decidió, a partir de un ofrecimiento de Ana Bayer, la hija de Osvaldo Bayer, estrenar en Mar del Plata y en el marco del Congreso de Psicología con el Cáncer Internacional, la película que acaba de realizar, que se llama Mi Viejo Rebelde. Es una película cuya virtud más importante, creo yo, es el hecho de que es una cámara que ya está dentro de la casa, no es que ingresa a contar la historia de Osvaldo Bayer. Ana Bayer es la cámara en Mi Viejo Rebelde. Desde hace más o menos unos 15 años, la Secretaría de Extensión, un poco primero a través de un ciclo que llamaba Documentos Humanos y después de lo que hoy es la Biblioteca Universitaria, decidió tomar como bandera al cine argentino y latinoamericano en particular. Y entonces, a partir de allí, se organizan distintos ciclos durante el año de cine político, de cine y teatro, de cine y literatura, las 24 horas de cine nacional, que ya lleva 11 años en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y eso hace que, además de poner en valor el material que ya está existente en la biblioteca, nos permite seguir gestionando material y estar actualizados en relación al cine argentino. Prácticamente yo siempre estuve filmando a mi padre, no solamente a él, a toda la familia, cuando él venía a Alemania. A partir de la vuelta del exilio, que fue en el 83, él decidió vivir 6 meses en Argentina y 6 meses en Alemania. Cuando venía a Alemania, yo siempre tenía, antes se usaba analógico, o sea, cambiaba mucho la técnica, pero siempre tenía algo en la mano para filmar. Y hasta que en estos años, últimos años, me di cuenta que tenía mucho, mucho material y dije, bueno, vamos a hacer algo. Yo no hago cine, así que fue una especie muy autodidáctica todo, un film casero, pero bueno, tiene su fuerza porque se ve a Osvaldo de otro modo. Lo que me deja es ahora tener la posibilidad de poder mostrarla a un público argentino. Ya la mostré también en Berlín, en Alemania, la mostré en Italia, pero bueno, para mí la cosa más importante es la Argentina, porque acá lo conocen a Osvaldo. Entonces, mostrar a Osvaldo que no solamente lo conocen por su lucha, por su trabajo, por su inmensidad de cosas que ha hecho por la Argentina, sino también ver la parte humana, la parte privada de su familia. Filmarlo así lo hace, ver más humano. Y aparte de eso, mostrar también a las generaciones nuevas quién es Osvaldo, porque ya tiene 91 años, lo conocen muchísimo, nuestras generaciones, pero las generaciones nuevas tienen que conocerlo. Yo pienso que sí, que lo tienen que conocer. Este año la universidad, en todas las facultades, el canal de televisión de la universidad también se han caracterizado por recibir, difundir, amplificar muchos documentales que tienen que ver con figuras en vida de la política, del cine, de la cultura popular también de los argentinos. Osvaldo Bayer, seguramente próximamente Rodolfo Walsh, y una gran cantidad de producción nacional que tiene canales de difusión a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El comedor de la universidad es un espacio de interacción, es un espacio para sociabilizar. ¿Por qué no el comedor de la universidad no puede convertirse en un espacio cultural también? Este es un poco el objetivo del comedor cultural de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el día de ayer, en el marco de la iniciativa llevada a cabo por la Secretaría de Bienestar de la Comunidad Universitaria, se dio por inaugurado el comedor cultural. La presente propuesta se basa en la promoción de un comedor saludable, inclusivo y cultural. Saludable, en tanto, se contemplen todas las necesidades alimenticias de la población universitaria en pos de promover una alimentación sana, inclusiva brindando accesibilidad a la comunidad universitaria, ofreciendo almuerzos a un costo económico y sistema de becas para aquellos estudiantes que no pueden acceder al mismo por sus propios medios. Cultural, generando espacios de uso común donde puedan desarrollarse actividades culturales, artísticas, recreativas, que recuperen el valor socio-histórico-cultural de la ceremonia de la alimentación. Durante la jornada se presentaron gran cantidad de artistas de la comunidad universitaria, quienes forman parte de la convocatoria al Registro de Artistas Expressarte, que se realizó durante los meses de septiembre y octubre. Entre las actividades que se llevaron a cabo, hubo un recital de poesía, un taller de poesía visual y tres presentaciones musicales. El objetivo del comedor cultural es seguir desarrollando actividades artísticas y culturales de manera periódica a fin de generar espacios de difusión para la creación de los y las artistas de nuestra comunidad, como así también continuar generando espacios de intercambio. El comedor cultural nació y seguirá creciendo en la medida que se sigan acercando todos los artistas locales para participar de estas propuestas, y también en la medida que el clima nos siga acompañando en este tramo final del año para terminar el 2018, ya en mesa de exámenes, en cursadas, y esperando el buen clima por sobre todas las cosas. De algo estamos seguros, con tanta actividad de todo el 2018, diciembre, enero, febrero serán meses también donde la universidad tendrá mucho para contar. Ya estamos pensando en los cursos cortos de laboratorio de idiomas, en la universidad de verano, en la apertura a la inscripción del programa universitario de adultos mayores, en los recorridos para los ingresantes, y un anticipo, cifra récord de ingresantes para el 2019. Así como Miriam Vergés nos comentaba que hay más inscriptos a la carrera de licenciatura en economía, la cantidad de inscriptos a la universidad podría estar superando los más de 12.000 para el año próximo. También seguiremos hablando de este tema en los próximos blogs de notas en este mes de diciembre. Y saludar también a Flavia Salvatierra. Esta semana desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología estuvieron en nuestra universidad charlando con becarios e investigadores sobre toda una serie de líneas de acompañamiento y de financiamiento a la investigación trabajando con universidades de Estados Unidos y Europa. Puede ser un buen camino para crecer en investigación. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Bloch de Notas. La seguimos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!